Pero antes me vas a tener que matar ¡Idiota! No hay nadie No hay nadie ¡Aufilio! ¡Aufilio, ayúdame! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Tamara! 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 ¡Lárgate o mato a Tamara! ¡Mátame, gracia! Pero sí me gusta Estés calladita ¡Lárgate o mato a Tamara! ¡Lárgate o mato a Tamara! Pero sí me gusta Estés calladita Así me gusta Estás calladita